Ay, 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 na 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 Que yo de la semana Y yo de la noche de semana Y levanto la rata da Ay, rum rum, llegamos la turba por Si nos miran feo, aquí se lo hacemos short Las prendas, siempre se te quita en Dior Estamos hablando como arriba un asesor La apuntamos con el láser de la clor Andamos por calú, andamos por debajo del sol A tu perra en el parí la pongo for Y unas pocas palabras para buen entendedor Dandole color, y un color, pa' que no razónen Tenemos hechos, también tenemos razones Fumando, yo lo estoy jugando con sus pezones Con los menores y tía haciendo unas misiones Ey, par de persecuciones Par de persa, pa' que se impresionen Se muere esto, pa' que me mencione Estamos dándole el corte, ma' como se supone No hablen así, na-na-na-na Que yo se la hace de pana Si yo sé que ustedes sonronan Y les va a sonar ratata No hablen así, na-na-na-na Que yo se la hace de pana Y yo sé que ustedes sonronan Y les va a sonar el ratata En las primeras divisiones, ma' pa' que tú te des cuenta De lo que aquí pasa, uh Estos andan pa' la maja Galácticos, homos de la naja No pasa, na-na-na-na-na-na-y-pe Oita, oita, respeta el torque Son choretes, pero torpes Como que se les viene el contragolpe Uy, Apocalú, bajo la... Y, oi Sig, Bubalú Kad 86, social, Mique Y a tu jaula tengo, eh Nuh Eh Nuh, eh Nuh, eh Nuh 6 y 5 la puta se insinúan Uh, la gata esta pic que tú uh ta roCC No hablen así, na-na-na-na, que yo se le hace de pana Y yo sé que ustedes son rana y le va a sonar el ratatá No hablen así, na-na-na-na, que yo se le hace de pana Y yo sé que ustedes son rana y le va a sonar el ratatá Ay, Olí, Olíper, ey, Olíper Prefarrrr, Ja Di Reci Gran No, eh Natch Pablo Filio & Release Control Lee, 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 Les pagés por la, la Lahlahlahlahu A-